Yo recuerdo que hace unos años, sumar el puntaje de las candidatas tomaba demasiado tiempo, pero ahora, gracias al Departamento de Computación de Filambanco, estamos demostrando que el concurso sabe crecer. Y pues, este es un momento emocionante en realidad, porque algunas de las candidatas, lamentablemente, no pueden ser elegidas todas. Ojalá pudiéramos tenerlas a todas y cada una de ellas finalistas. Pero solo tres son quienes representarán al país en los torneos de Miss Universo, Miss Mundo y Maja Internacional. A sus acompañantes les damos las gracias por el esfuerzo realizado todos estos días y agradecemos su participación en este grandioso espectáculo, del cual, sin su presencia, no tendrían el mismo brillo y grandiosidad. Vamos a nombrarlas, no en el orden en que por puntaje hayan quedado, sino simplemente en el orden que salieron en el desfile. Mónica, yo quisiera que tú abras el sopre, porque tenías mucha curiosidad de saber quién eran las ganadoras, y yo miraba tantos rostros so... Bueno, toma. Gracias. Una de las seis finalistas es la candidata número cuatro, Mónica Jalilpón. Otra de las semifinalistas es... Lotti Andrade Abdo. La tercera finalista es la candidata número diez, María del Pilar, de 20 millas ruso. Otra de las semifinalistas, pues. Y tenemos otra finalista más. Deciré Boschetti Jarrín. La quinta finalista... La quinta finalista, la candidata número doce, Giovanna Román Raimondi. ¡Aplausos! Y una de las sextas finalistas es... María Elena Están El Tamayo. ¡Aplausos! 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 Señoritas finalistas, por favor, un último desfile para que el jurado vuelva a calificarlas en su elegancia. ¡Aplausos! 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 Giovanna Román Baimondi María Elena Stangel Tamayo Deciremos que Tijarrín Deciremos que Tijarrín Y Lottie Andrade Abdo Deciremos que Tijarrín Y ahora estaremos con ellas para presentarles un sobre. Dentro del sobre habrá una pregunta que ellas deberán contestar. Mónica, por favor, si me acompaña. Bien, aquí estamos Mónica, escoge un sobre. Cualquiera. A ver Mónica, veamos, ¿qué vas a contestar? Mónica, para ti, ¿cuál es la cualidad que más admiras en un ser humano y por qué? La cualidad que yo más admiro en un ser humano es la lealtad. Por supuesto, esta constituye la personalidad del ser humano, el saberse dar al resto de gente, el compartir con el resto de gente, repito, todo lo que significa ser persona. Por eso, todos los seres humanos debemos ser leales, leales a nosotros mismos, leales a nuestras amistades, leales a nuestra patria y leales a Dios. Gracias. Muy bien, Mónica. Por favor, Mónica. Conocemos que dentro de las actividades, durante la etapa de preparación para este concurso, visitaste el Hogar San José. Quisiera, quisiéramos, todo el público presente y todo el público que está en sus hogares mirando Miss Ecuador 1985, que nos cuentes de esa experiencia y lo que para ti significó estar en ese hogar. Para mí significó bastante, ya que llegué a conocer, es la primera vez que yo había ido a un silo de ancianos y vi que esas personas también necesitan de nuestra ayuda y yo pienso ayudar a la niñez y también a esas personas que no solo se sientan en claustrofabia, sino que necesitan de nosotros para seguir siendo felices. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras y seguimos preguntando nosotros. Por favor, Mónica. Gracias. Gracias. Si tuvieses que incentivar a un extranjero, mira, a un extranjero, para que visite nuestro país, ¿qué le dirías y qué harías para promover el turismo al Ecuador? Bueno, le diría que en nuestro país venir a visitarlo es tener una cita con el pasado, pues tenemos lugares maravillosos en nuestra capital, tenemos playas hermosas en nuestra provincia de Uruguayas y más que nada tenemos a su gente, que es toda la que se encuentra aquí reunida, y es lo mejor que tenemos. Me parece muy bien porque finalmente ya lo dijo una famosa actriz de cine que estuvo aquí en Ecuador. Dicen que el calor de Guayaquil proviene del corazón, tú lo acabas de confirmar. Muchísimas gracias. A ver, María Elena, veamos cuál es tu pregunta. Ajá. Vamos a ver, cuidado, que mira que en el público hay más varones que mujeres, ¿sá? Así que cuidado con la respuesta. Se habla mucho de la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que sí hay una igualdad, pero a nivel de capacidad. La mujer es tan igual como el hombre porque tiene la misma capacidad intelectual. Pero no debo olvidar que tiene que conservar su feminidad, que eso es lo que nos distingue a los hombres. Ahora, es absurdo pensar en una rivalidad entre los dos. No es posible. Lo que hay que hacer es cooperar. Por ejemplo, en el matrimonio, la mujer en vez de revalizar con el esposo, lo que hay que hacer es compartir, cooperar para sacar su hogar adelante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y mira tú que los que más aplausos son los esposos, ¿sá? Esta es una pregunta que cada vez que la he escuchado en la televisión, me he quedado pensando de cuál es una respuesta que verdaderamente simbolice lo que trae la pregunta. ¿Qué significa para ti la felicidad? Y te consideras tú un ser feliz, ¿por qué? Bueno, para mí significa la felicidad, es un momento emocional de la persona. Debemos siempre saber, valorar los momentos en que Dios nos brinda en la vida. Así podríamos valorizar que es la felicidad. Y para mí, la felicidad representa estar ahora aquí con ustedes y compartir estos momentos en que estamos viviendo ahora. Gracias. Bellísima expresión, gracias. ¿Crees tú que la juventud debe moverse a base de ideales o es preferible, como dice la juventud actual, vivir el momento? La juventud tiene que compartir y equilibrar su personalidad dentro de un ideal y a la vez dentro de vivir el momento. Y si se trata de escoger, se debe vivir el momento, pero vivirlo de tal manera que se pueda forjar un futuro por medio del respeto, de la generosidad y de la armonía con los demás. Muchísimas gracias. Y creo que todas las respuestas han estado excelentes. Felicitaciones, volvemos a nuestro pódium y seguiremos adelante con Miss Ecuador 1985.